Hola a todos, soy Noemi Codes de AIMALAGA y hoy estoy aquí con vosotros para aprender un poquito más sobre el español, ¿vale? La semana pasada os di a elegir entre dos temas diferentes y el tema que parece que os ha llamado más la atención o que os ha gustado más ha sido el del imperativo afirmativo, el de presente de imperativo afirmativo, porque incluye una receta especial, ¿no? La típica española que todavía es un poco sorpresa. Vamos a dejarlo ahí y al final lo dejamos, es como más sorprendente, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es ver cuál es el uso de este tiempo, ¿vale? El uso del imperativo es dar órdenes, dar consejos y dar instrucciones, ¿vale? Órdenes o consejos o instrucciones. Órdenes, es decir, decir a una persona lo que tiene que hacer, consejos como decir a alguien qué le podría venir mejor o qué cosas le podrías recomendar para algún problema o para algo en general. Y instrucciones, dar paso a paso, que es lo que vamos a ver con la receta sorpresa del plato típico español, ¿vale? Pues vamos a empezar con la forma de este tiempo, ¿vale? Muy importante. Lo primero que tenéis que saber es que tenemos que quitar al infinitivo la terminación final. Es decir, si tenemos los verbos de la primera conjugación, que acaban en ar, por ejemplo, cantar, tenemos que quitar el final. Ar lo eliminamos. Si tenemos verbos de la segunda conjugación, los verbos acabados en er, tenemos también que quitar la terminación er, la quitamos. Y si tenemos verbos de la tercera conjugación, verbos acabados en ir, cómo vivir, tenemos que quitar también la terminación ir, ¿vale? Ar, er, ir, lo eliminamos para formar este tiempo. Vale, pues vamos a empezar con la primera conjugación, que como hemos dicho es, un ejemplo aquí es el verbo cantar. Quitamos la terminación, ar, fuera. Y otra cosa muy importante en el imperativo es que no tenemos primera persona. Tenemos solo segunda persona y tercera persona, pero no él, ella, usted. Semánticamente solo existe la segunda persona, pero la tercera es la formal, segunda persona formal en significado, ¿vale? Tenemos para tú, canta. Tenemos que añadir una A al final. Para usted, tercera persona, gramatical, pero segunda persona, formal, semánticamente, ¿vale? De significado. Añadimos E, cantad para vosotros, vosotras, y canten para ustedes. Informal, tú, vosotros, vosotras, formal, usted, ustedes, ¿vale? Esta sería para la primera conjugación. Para la segunda conjugación que tenemos aquí, para tú, quitamos er, para todas, y añadimos E para tú, bebe tú. Para usted, beba usted, vosotras, vosotras, bebed, y ustedes, beban. Y para los verbos en ir son muy parecidas, son casi todas iguales, excepto la persona vosotros, ¿vale? Vive es igual, bebe, vive, beba, viva, bebed, cuidado aquí, viví. La tercera conjugación utiliza id en vosotros, y ustedes utilizan la misma, beban, vivan, ¿vale? A, E, A, N, E, A, E, AN, E, A, I, AN, ¿vale? Están como cruzadas las vocales. Esa sería la forma, pero también en el imperativo hay muchos irregulares, entonces vamos a ver algunos. Los irregulares están en la segunda persona del singular, sobre todo, vamos a ver solo los de la forma informal, digamos, ¿vale? Porque usted es un poco diferente. Irregulares. Hacer se dice haz tú. María, haz la cama, por ejemplo, ¿vale? Hacer, haz. Quiero que me vayáis poniendo ejemplos, por ejemplo, utilizándome órdenes que daríais a un amigo, o consejos también. Por ejemplo, si un amigo tiene, o quiere viajar mucho y tiene poco dinero, dadle consejos, qué consejos podríais darle, utilizando el imperativo. O podéis incluso escribir oraciones que expresen mandato, o orden, ¿vale? O instrucciones. Quiero que practiquéis utilizándome el imperativo. Y también puedes usarme el irregular que hemos visto. Hacer, haz, ¿vale? Vamos con el segundo irregular, que es poner. Decimos, poner, el imperativo es pon, para la segunda persona singular. Pon tú. María, pon la mesa. Estamos dando una orden, ¿vale? María, pon tú la mesa. Siguiente, verbo irregular en imperativo. Salir, sal, ¿sí? Como lo que echamos en la ensalada y en la comida, sal. María, sal de casa en media hora, ¿vale? También una orden. María, sal de casa en media hora. Quiero que me vayáis dejando ejemplos de frases o corazones, con estos verbos de imperativo que son irregulares. El siguiente es venir. Venir es ven. María, ven a mi fiesta. También una orden. María, ven a mi fiesta. Aquí tenemos otro verbo que es muy común, ir. Y el imperativo también es irregular. Ve. Carlos, ve tú a por el niño. Podéis ir dejando ejemplos y después yo voy a ir viendo si son correctos o no. Si conocéis también otros irregulares que yo no haya dicho, podéis dejarlo en comentarios y así podemos ampliar esta clase. ¿Bien? Recordad. Ir, ver. Venir, ven. Salir, sal. Poner, pon. Y hacer, af. ¿Vale? Hay más. Por eso quiero que si conocéis otros me los dejéis en comentarios o alguna frase con estos. Vamos a empezar con la receta. Esto me deja por aquí. Vamos a empezar con la receta. La receta que os traigo, sorpresa, es de... La tortilla de patatas. Es un plato típico español que suele gustar mucho. Entonces, hoy os traemos una forma de que sepáis cómo se cocina y también de practicar el imperativo afirmativo. ¿Vale? Pues vamos a empezar paso a paso. Os voy a ir dando las instrucciones en infinitivo y vamos a intentar cambiarlos a imperativo. ¿Vale? Os voy a dejar un poquito de tiempo para que penséis cómo puede ser en imperativo. ¿Vale? Primer paso. Primero, cortar las patatas. Lo he puesto en infinitivo, entonces tenemos que pensar cómo podemos pasarlo a imperativo para dar la instrucción. Cortar las patatas. ¿Cómo sería en imperativo? Con tú, ¿vale? Pues, muy bien, sería corta las patatas. Como acaba en ar, tenemos que añadir a corta las patatas. ¿Recordáis? Igual. Corta, como es de la primera confuación, corta las patatas. Muy bien, vamos con el segundo paso o la segunda instrucción. Romper y batir los huevos. Romper y batir los huevos. ¿Cómo lo pondríamos en imperativo? Muy bien, pues sería rompe y bate los huevos. Segunda y tercera conjugación, entonces rompe y bate los huevos, los dos en E. Vamos con la tercera. Añadir aceite y cocinar las patatas. Añadir el aceite y cocinar las patatas. Muy bien, sería añade aceite y cocinar las patatas. Perfecto. Aquí sería cuatro. Retirar las patatas y mezclar las patatas con el huevo. Retirar las patatas y mezclar las patatas con el huevo. Vamos a cambiar, retirar y mezclar a imperativo. ¿Cómo sería? Retira las patatas y mezclar las patatas con el huevo. Muy bien, retirar entonces en A, mezclar también en A. Muy bien. Cuatro, pero en verdad es el quinto. Esperar cinco minutos y dar la vuelta a la tortilla. Esperar y dar la vuelta a la tortilla. Vamos a cambiar, esperar y dar A imperativo. Esperar cinco minutos, esperar entonces en A. Y dar la vuelta a la tortilla. Dar, entonces, y el último paso sería a comer. Pues si probáis y hacéis la receta, me decís también qué tal os ha salido la tortilla de patatas. Quiero también, por favor, que si podéis compartir alguna receta típica de vuestro país y podéis utilizar el imperativo, también me lo dejéis en comentarios. Pues espero que os haya gustado mucho y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.